¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo especial que estamos teniendo a través de Star TV. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos transmitiendo desde la ciudad de Veracruz, desde el puerto de Veracruz. En este, pues ahora sí que con el motivo del carnaval, 100 años, 100 años del carnaval de Veracruz. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora estamos en el Zócalo de aquí del puerto, del puerto de Veracruz. A mis espaldas está lo que es el ayuntamiento, uno de los ayuntamientos más antiguos de aquí de América. Y bueno, pues nosotros estamos haciendo esta transmisión especial. Le agradezco mucho que nos acompañe. Comenzamos. Bueno, y comenzamos con la primera información. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí en la mañanera en Palacio Nacional, hizo el comentario, bueno, el comentario muy efusivo, muy insistente de que pues ellos no son iguales, refiriéndose a él y al movimiento de la Cuarta Transformación. Dice, nosotros no somos iguales, tal y como lo señaló la senadora de la República, Xochitl Gálvez, quien Xochitl, pues le hizo el comentario a los medios de comunicación de que el presidente había intervenido en las elecciones en el pasado, proceso electoral para pronto. Y ahí, bueno, ahí en conferencia matutina, habló sobre el tema, indicó que él es un demócrata y que no es igual a ellos. Dice, son como sepulcros blanqueados, dijo, son muy hipócritas en sentido estricto, no son demócratas, ellos no quieren al pueblo, aunque vengan del pueblo, se volteen al pueblo, se vuelven ladinos, dijo el presidente. El presidente Andrés Manuel avaló hoy la iniciativa, por cierto, de reforma de Galvez Ruiz para tipificar y sancionar como traición a la patria la conducta del titular del Poder Ejecutivo cuando viole la ley electoral. Dijo, está muy bien, ya está en la Constitución, dijo que pueda ser juzgado el presidente por cualquier delito expuso así el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también mencionó que él no metió las manos en el pasado proceso electoral, rechazó que sus manos hayan estado metidas ahí en conferencia de prensa, pues le respondió directamente a Xochitl Galvez. Vamos a ver lo que dijo el presidente. Nosotros modificamos la Constitución para que al presidente se le pueda juzgar por cualquier delito, que no haya afuero, es una cuestión nada más de las leyes, de revisión a las leyes, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Yo presenté la iniciativa. O sea, está bien la señora Xochitl. Nada más aclarar lo que motiva a esta iniciativa de reforma, pues es que aseguran que usted metió las manos en la elección pasada, presidente. ¿Qué respondería? Nada más para cerrar. Pues que no soy igual que ellos, que no somos iguales. Yo soy demócrata. Ellos son partidarios de la oligarquía. Pues esas fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien mencionó ahí en la mañanera que no tiene nada que ver, pues que él no metió las manos ahí en el proceso electoral, que él no estuvo metido en el pasado proceso electoral, tal y como lo mencionó Xochitl Galvez. Bueno, seguimos desde el puerto de Veracruz, en esta celebración de los 100 años del carnaval. Muchas gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Gracias.